vamos a recibir a nuestro querido amigo el ingeniero francisco medina francisco no ingeniero perfecto perfecto gracias a dios y le escuchamos muy muy bien ingeniero yo vi un vídeo guau que lo estoy buscando a ver dónde fue que a veces uno esconde las cosas a cada uno mismo hay un vídeo que es como el modelo y me quedó la rayita del mao en la carita y este un vídeo e ingeniero no sé si usted lo llegó a ver también de lo que es la posible como se le dice la ferrovía de es y lo que sería la ferrovia de aquí a santiago el tren que se piensa hacer no sé si te lo vio el tranvía el tranvía usted ha visto ese vídeo oiga según el vídeo la intención la idea a mí me parece fabulable muy chula profesionalmente es realizable hay posibilidades donde están los pros y la contra de esa construcción se mira realmente es un proyecto que es completamente realizable e inclusive es más fácil de realizar que el metro de santo domingo por muchísimas razones los tranvías no necesitan unas vías tan especiales como lo como el caso de los vagones cruza el metro sí pero si está limitado con un tema de que en rutas tan largas el tema de la primero de la accesibilidad en la vía y luego también de la seguridad puede ser un poquito el punto en contra que nosotros podemos ver de ese tipo de proyecto pero el poder conectar en grandes distancias ciudades como en este caso y no hay algo tan fuera de lo no hay una idea de cabellada por así decirlo con de comunicar por ejemplo santo domingo con santiago santo domingo con bávaro o santo domingo con paraón y pedernales a través de un tranvía que es una propuesta realmente es costosa pero es más barata que el metro pues podría resolver gran cantidad de problemas con respecto a la al tránsito los accidentes que tenemos la vía entramos que tiene muchísimos problemas el tema de las dificultades de los cruces de tantos vehículos y el tema también de los tapones dentro de la misma ciudad podrían resolver gran parte de esa situación es por ejemplo para que un ejemplo de lo importante que pudo ser eso y se podría hacer eso en un momento es por ejemplo lo que pasó en eeuu en en el 1800 hasta el 1900 cuando se empezaron con las líneas ferroviarias se empezaron a conectar por ejemplo la costa este con la costa oeste y todos los tramos que quedaban en el medio en un momento se pensaba que era un proyecto exageradamente caro pero fue lo que resolvió realmente la conectividad y levantó la economía de eeuu en aquel entonces y es muy importante que nosotros consideremos eso realmente yo como dije yo estaba comentando con alguien le digo mira según ese vídeo vídeo guau ojalá y se pudiera realizar así como lo dice el vídeo que de verdad se realice porque de verdad que es una gran cosa y como yo digo por ejemplo eso de santiago a la capital digo mira incluso eso relaciones de negocio se va a incrementar como yo digo hasta relaciones amorosa porque tú vas a tardarte un tiempo para ir de aquí a santiago mínimo 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 exacto para atravesar aquí para atravesar la capital muchas veces te tomas tu más tiempo que yendo de aquí para jarabacoa para santiago y me salto en un tranvía que tú quizá lo que lo va a ser una hora o una hora a diez quizá o que sabrá yo menos para llegar a santiago ya tú puedes decir déjame ir a las siete a visitar una novia que tenga por ejemplo y a las diez regresa para la o déjame ir a santiago a llevar este proyecto a llevar esta mercancía a llevar esta cosa de trabajo es más hasta trabajar para la gente de santiago la capital fácilmente exacto me entiendes por ejemplo no me gusta usar las comparaciones con otros países que son de primer mundo pero si vemos por ejemplo en eeuu que aunque no con un tren vía pero si es con un con el sistema de transporte de autobuses y el mismo metro si personas por ejemplo que viven en new york que trabajan en nueva york que se toman el transporte y el transporte es una solución para para la conectividad y también para liberar las presiones del mismo tránsito entonces nosotros necesitamos algo más o menos así porque por ejemplo tú sabes la cantidad de personas que se desplazan de santiago hacia acá en el día a día o sea por algo las terminales de autobuses no dejan de producir el dinero con ese movimiento de transporte que tienen de personal porque realmente es una garantía ahora yo siempre digo que por ejemplo uno de los contras que yo veo que es el que me preocupa a mí algo que quizás es algo un poquito de tema pero hay que mencionar es que enseñar en ese vídeo el que tú querías mostrar que yo también ya había visto lo mostraron ya como que el proyecto está listo ya para empezar a hacerse y ahí es que yo veo donde está la dificultad de que no hay nada más de este gobierno ha sido de todos los gobiernos que cuando dicen vamos a hacer un proyecto no lo muestran no dan la oportunidad que los grupos conocedores los grupos de especialistas que dicen los transportistas que dicen los ingenieros viales que dicen los arquitectos que dicen los administradores de empresas los dueños de empresas con respecto a este tipo de soluciones a ver si se logra un consenso mucho más aterrizado sino que el gobierno viene y sencillamente dice esto es lo que se va a hacer entonces puede ser que hayan cosas que no se estén tomando en cuenta que en esta propuesta de solución vial no se estén considerando y luego el proyecto no quede a la medida del problema que realmente tiene que resolver es la única parte que me deja como con la duda de que ojalá que no me caigan con una sorpresa y después me digan ah mira es que solamente van a haber cinco paradas en el tramo completo entonces bueno pues debieron de pensar de otra manera ocurre a replantear el proyecto para que haya más parada para que haya una parada en cada una de las entradas estratégicas a la provincia que hay en el país y entonces también que se tengan otras intermedias por alguna razón u otra pero vamos a decir que por lo menos la intención se ve bien ojalá que reconsideren y se reformulen y que ya la idea que se realice sea mucho más aterrizada a la realidad de lo que nosotros tenemos bueno es decir que eso no se hizo un consenso para ese proyecto es que no se hizo, o sea en ningún sitio se hizo ningún concurso o un debate público nacional ni se acercaron a ninguno de los gremios yo no conozco, o sea no sé del Código, no sé de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana si hicieron algún consenso con eso a las universidades no le consultaron a la parte académica para ver qué opinan los expertos del área de educación sobre esta parte yo no he visto, por lo menos a mí no me han llegado ni los planos por ejemplo o un side plan que me diga a mí mira aquí que van a colocar las estaciones, esta es la línea por donde va a ir aquí que se va a conectar con el metro que se está haciendo los alcatrizos y el teleférico y se va a continuar, no he visto nada de eso quizá a mí no me ha llegado, no fui la única persona que tiene por qué conocer esto pero es importante que ese tipo de proyectos que son de orden macro para la construcción lo veamos todos, porque ahí podemos entonces opinar y dentro de esas opiniones, positivas o negativas, no importa cómo sea se pueden consensuar soluciones que aterricen mucho más la necesidad que tenemos como nación de crecer pero también de ver que todo el mundo se pueda beneficiar al mismo nivel de esto porque si no entonces no ganamos nada con que, ok, una línea directa de Santo Domingo a Santiago y tú dices, oye, ¿qué pasa con Bonado? ¿qué pasa con La Vega? ¿qué pasa con San Francisco de Macorís? ¿qué pasa? no va a haber una deviación para quienes, por ejemplo, si quieran ir para Porto Plata en algún momento o sea, ¿cuáles soluciones pueden haber dentro de ese orden que tú puedas decir mira, la inversión va a ser esta, pero se van a beneficiar tú esta gente que cae en esa línea y no que me pongan las estaciones en puntos específicos que sean tan estratégicos que nada más se beneficien dos o tres, ¿está entiendo? o sea, hay que nivelar las cosas para todo el mundo que es el dinero de todos los contribuyentes que se están poniendo por ese tipo de proyectos sí, porque según lo que veo en el video, yo a ver cómo lo consigo porque es que, como te digo, lo guardo, guardo todas esas informaciones y a veces las guardo tanto que no sé ni dónde las guardé este, con un video que estoy buscando por ahí, de una información y eso es para otro segmento de Margarita y de Ángela Merker este, ese video dice que aquí por lo menos va a tener parada en el Merca en Salcarrizo va a haber parada en Jaina no me recuerdo dónde más pero sé que tienen el Merca, los Salcarrizo en Jaina, tendrá parada ese tranvía pero después, por ejemplo, ¿qué pasa con las otras zonas del país? bueno, para te voy a decir algo tiene razón, pero también hay que mirar que para nosotros sería un gran logro ya tener ese tipo también de transporte ya logramos que tuvieran un... eso es muy cierto nosotros no necesitamos, el país necesita una solución de ese tipo claro ya esto es lo que se conoce como una solución de transporte interurbano que no solamente se concentra en el espacio en la capital sino que conecta con muchas más regiones y eso lo necesitamos realmente así es obligatorio así es ingeniero, nada, denos los datos dónde los podemos localizar dónde los podemos buscar bueno, me pueden buscar en Instagram como frank.medina.77 y en YouTube en mi canal analízate esto para que vean también más informaciones con relación a este mismo tema perfecto, perfecto ingeniero, pues muchas gracias por su consejo y sus informaciones siempre al adorno bueno aquí estamos continuando ya te está gracias, gracias bueno ¡Gracias!